Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo a hablar de mundos paralelos, realidades alternativas, el multiverso, muchos conceptos que a veces son un poco liosos de entender y de explicar, así que voy a intentar hacerlo lo más fácil posible. En la física real, de la ciencia real, no de la ciencia ficción, de la ciencia real, existe la teoría de los universos múltiples por Hugh Everett, que es como la teoría de mundos paralelos más conocida. Y después también se puede explicar este tema de los universos paralelos a través de la teoría de cuerdas o el gato de Schrodinger. Pero bueno, de eso no os voy a hablar. Primero, porque no tengo mucha idea, o sea, tengo idea de lo que voy leyendo, pero no soy una experta, lo mío son las letras. Y segundo, porque aquí vengo a hablaros de libros de ciencia ficción. Pero bueno, también es interesante porque no todos los libros, pero la mayoría, intentan basarse en las teorías de física real para crear estas historias. Existe este concepto de universo paralelo, no solo en la ciencia ficción, sino que también hay muchas historias, sobre todo en fantasía y en terror, que recogen este concepto y crean historias. Yo os he traído una lista de ciencia ficción, ¿vale? Y suelo, intento separar un poco conceptos para yo entenderlo mejor. No sé si será la manera real de explicarlo, pero para yo entenderlo mejor, he separado estos conceptos en tres palabras, ¿vale? Y lo voy a intentar explicar. Por una parte están los mundos paralelos, mundos paralelos, ¿vale? Después están los universos paralelos y después están las realidades alternativas. Empiezo por los mundos paralelos. Para mí los mundos paralelos forman parte más de la fantasía. Y pues tenemos un montón de historias en el que aparecen estos conceptos, ¿no? Como mundos diferentes al nuestro real. Por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, que aparece en un mundo diferente después de caer por esa madriguera de conejo. Tenemos El Mago de Oz. Tenemos Coraline Neverwhere. La serie de libros de Sianna MacGyre de los niños descarriados. Tenemos Narnia. Y en terror también se puede encontrar, por ejemplo, en Lovecraft y bastantes historias, ¿no? Esos mundos diferentes, esos mundos secretos diferentes al nuestro en el que pues rigen. Sobre todo suele ser que los conceptos de física son muy diferentes, ¿no? Hay magia en ellos, mundos del revés y demás. Eso lo separo de esa manera yo para entenderlos, ¿vale? Porque normalmente las historias que nos suelen contar pues se basa en el mundo real y en este mundo que es totalmente diferente al nuestro. Pero luego están los otros conceptos. Vamos a decirlo así. Después tenemos el multiverso, que también es un concepto que se suele utilizar. Y el multiverso es el conjunto de universos, ¿vale? Y en estos universos puede haber universos paralelos o que no sean paralelos, ¿vale? Es un conjunto de universos, ¿vale? En el multiverso, yo voy de macro a micro, en el multiverso existen los universos paralelos. ¿Esto qué significa? Son, por ejemplo, nuestro mundo, ¿vale? Nuestro universo y uno paralelo coinciden en el tiempo, pero no en el espacio. Coinciden a la vez, en el mismo momento, de forma paralela y podemos acceder a ese otro mundo a través de un portal, un agujero de gusano, algún fenómeno natural que hace que pues se abra de alguna manera un túnel entre universo y universo, ¿vale? La diferencia entre nuestro universo y un universo paralelo puede ser ínfima, es decir, un cambio insustancial que casi no nos demos cuenta, hasta que sea un cambio más grande, por ejemplo, en eventos históricos, que ahí ya entra el subgenio de la ucronía. La ucronía suele tratar esto, ¿no? De qué hubiese pasado si en este momento histórico hubiese sido otra resolución, ¿no? Y después también puede haber una diferencia de avances tecnológicos o incluso diferencias en la física cuántica del universo, que de alguna manera pues los elementos de la naturaleza actúen de forma diferente, básicamente que las leyes de la física sean totalmente diferentes a las nuestras, ¿vale? Por último tenemos las realidades alternativas que en realidad, en realidad, forman parte de los universos paralelos, pero se crean, o sea, estas realidades o universos alternativos se crean a partir de un viaje en el tiempo y un cambio en esa línea de tiempo. Al haber un cambio en esa línea de tiempo se bifurca el universo y se crea, pues, es un universo paralelo, una realidad diferente. Generalmente en estas historias de viajes en el tiempo en las que se modifica algo y se crea una realidad diferente, los propios protagonistas no pueden ir de una línea temporal a otra. En cuanto se hace un cambio se crea una bifurcación y no puedes, o sea, no puedes ser consciente si se ha cambiado o no esa realidad porque no puedes acceder a ella, ¿vale? De eso no vamos a hablar porque pues ocurre en muchas historias de viajes en el tiempo y entonces sería aquí extender los libros a una cosa imposible y que este vídeo duraría una eternidad. Así que hoy os traigo los libros que hasta ahora yo he leído sobre esta temática de universos paralelos, ¿vale? Y si os gusta el tema, si queréis, os traigo otro sobre libros que tengo pendientes. Creo que la primera historia que yo leí, porque ver hay muchas que he visto antes, pero leer creo que la primera más de ciencia ficción, ¿no? Recordemos que los viajes en el tiempo y los mundos alternativos mágicos no los contamos en esta lista. Fue Interworld de Nell Gaiman y Michael Reeves. Bueno, que yo estoy convencida de que Nell Gaiman aquí simplemente ha escrito su nombre para hacer de mecenas a este otro escritor, a Michael Reeves. Esa es mi percepción. Pero bueno, aquí lo que vamos a ver es cómo varios yoes de este personaje, ¿vale? Pues interactúan. Es decir, esta persona tiene la capacidad de viajar entre universos y sus yoes de los otros universos tienen la misma capacidad. Entonces, pues bueno, son unos viajeros multiversales que viajan y les pasan cosas. Hace, yo mismo, 15 años que lo leí. No me acuerdo muy bien, pero sí que me acuerdo de ese concepto, ¿vale? Para empezar a leer sobre el tema, yo creo que está bien. Es un libro juvenil y pues para empezar cómo entender conceptos es una buena manera de comenzar. Después tenemos el mapa del caos, que es la tercera parte de la trilogía victoriana de Félix J. Palma. Aquí creo que lo que hay podría ser una realidad alternativa, realidad paralela, porque es entre dos realidades, ¿vale? Y creo recordar que la forma de interconectar es un espejo, si no recuerdo mal. Y en realidad esta historia podría ser más mágica, o sea, pertenecer más a la fantasía, pero tengo, o sea, es que también hace muchos años que lo leí. Y entonces mi recuerdo es que es una trilogía de ciencia ficción, ¿vale? Si alguien tiene esta tercera parte más fresca, recordadme, porque a lo mejor lo estoy metiendo aquí y es un fallo. Pero igualmente, como no os he hablado anteriormente en los ejemplos que he puesto de mundos mágicos, pues lo incluyo porque esta trilogía es maravillosa. Y hacía mucho que no hablaba de ella y la verdad es que a pesar de que son tres tochos, últimamente como que me dan ganas de releerla porque la disfruté muchísimo y ya hay muchas cosas que he olvidado, sobre todo de esta última parte. La primera como que la tengo mucho más fresca, la recuerdo más, pero esta no tanto. Después tenemos un libro que estaréis hartas de oírme hablar de este libro, pero es un libro que me marcó mucho en muchos aspectos. Y os hablo de Futuros perdidos de Lisa Tattel. Bueno, pues aquí nuestra protagonista tiene la capacidad de saltar de mundo en mundo paralelo, en realidad alternativa. Y de esta manera puede ver cómo es la vida de su otro yo, de los diferentes universos paralelos. Y es una novela fantástica, siempre la recomiendo. Es una novela muy intimista, te hace reflexionar mucho sobre muchos aspectos de la vida y en momentos es terrorífica también. Yo siempre intento recomendarla. Seguís teniéndola disponible en GigaMesh. Está prácticamente gratis, así que no sé qué hacéis que no estéis haciendo un pedido ya a GigaMesh y compraros esta preciosidad además, mira qué portada, antes de que se vaya a agotar, porque algún día se agotará, digo yo, y yo creo que me voy a ir a hacer con más ejemplares, por si acaso. Después os hablo de mi querida Johanna Rassi, el hombre hembra. Esta maravilla de historia que nos habla de cuatro personajes que son la misma persona de diferentes universos paralelos. Aquí sí que hay un cambio bastante grande porque en cada universo es bastante diferente al otro. No es como en Futuros Perdidos que el cambio es mínimo, ¿no? De una realidad a otra, son cambios más personales en el personaje. Aquí no, aquí hay cambios en el universo, en cada universo es totalmente diferente y es una maravilla esta novela. Siempre recomiendo leer dos veces esta novela porque la primera vez que la leéis os encontraréis un manifiesto feminista y tendréis mucho que subrayar y a lo mejor lo terminéis con la sensación de que ¡buah! vaya patadas en el estómago. Me ha dado Johanna Rassi en muchos aspectos y por otra diréis pero la historia un poco cogida con pinzas, ¿no? Vale, pero si la leéis, si en la segunda lectura estáis más pendientes de la historia os aseguro que vais a reconectar mucho más con la historia y os va a parecer un 10 porque a mí en general todas las historias que tienen que ver con tanto viajes en el tiempo como universos paralelos me parecen tan complicadas de crear, de armar la estructura y que coincida todo perfectamente me parece muy complicado y Johanna Rassi lo logra perfectamente en esta historia. Bueno, sigo con otra de mis queridas autoras que no traduce más, no sé por qué. La carrera de Nina Allen. Aquí también vamos a encontrar universos paralelos bastante diferentes unos a otros con diferentes leyes de la física diferentes avances entre unas y otras y con personajes bastante complejos con historias personales bastante duras y difíciles y con un componente social, político, ecológico bueno, es que de verdad esta novela es un 10 no sé qué hacéis que no la leéis otra, otra que quedan pocos ejemplares yo intento siempre ahí ir consiguiendo algunos para ir regalando a la gente pero ojalá, ojalá lo reeditasen y tiene una segunda parte que nunca han traducido al español y me da mucha pena bueno, es una maravilla esto. Seguimos con Materia Oscura de Blake Crouch esta obra es una maravilla es como si estuvieses leyendo un guión cinematográfico de hecho, yo creo que estaba ahí pendiente de hacer una adaptación de esta historia y me parece una maravilla cómo trata el tema de los universos paralelos la forma de ir de uno a otro toda la trama es una historia muy de thriller es un thriller de ciencia ficción y magnífico me parece una maravilla después he leído Incursión de Blake Crouch que entraría un poco en esas realidades alternativas creadas a partir de Viajes en el Tiempo pero bueno, ahí lo dejo de verdad, un 10 de novela bueno, ahora os voy a hablar de tres que he leído bastante recientes uno es Aventuras en el Litenverso que este también juega un poco a que podría entrar dentro de la categoría de mundos alternativos de mundos mágicos pero bueno, sí que sigue habiendo ahí un componente más de ciencia ficción más que nada en la forma que se tiene de ir de universo a universo además aquí vais a encontrar mucha diversión mucha crítica social muy bonito es de verdad o sea, les echo de menos o sea, me hubiese quedado no sé, me hubiese encantado que fuese una serie de libros y seguir las aventuras de los personajes que aparecen aquí porque de verdad les coges un cariño inmenso y es magnífico esta novela yo creo que es muy guay también para empezar un poco para conocer sobre el tema porque no es muy complicada de entender y os lo vais a pasar muy bien de Crononauta después tenemos otra historia un poco más compleja que es de estos libros que me encantaría releer porque sé que con otra relectura voy a sacarle mucho más jugo Tierra profana de Levi Tidar de Duerme Vela ¿vale? esta historia también puede decirse que a priori sí que están como dos universos paralelos enfrentados pero hay mucho más ahí o sea, acaba habiendo un multiverso de la leche magnífico magnífico cómo explica el autor estos viajes de un universo a otro las dudas que te entra de no saber muy bien en qué momento estás siempre cuando leo sobre estos temas me parece magnífico porque tienes que ir como viendo las pistas que te van dejando para ir siguiendo el hilo y saber exactamente en qué momento estás en qué realidad y qué es lo que está pasando y por eso digo que este tipo de historias me flipa cuando hago una relectura después ya de haberla subrayado como ir encontrando más detalles dentro de la historia y bueno me encanta lo recomiendo muchísimo es una de las creo que de momento dos ¿no? creo que de momento son sólo dos dentro del catálogo de Duerme Vela que es de temática de ciencia ficción porque el resto es más fantasía y os lo recomiendo muchísimo y para terminar tenemos Equilibrio de Manu Carvajo que aquí en realidad también mezcla fantasía y ciencia ficción porque aquí lo que vamos a encontrar son es un multiverso en el que hay tres universos ¿vale? está el universo nuestro el de la tierra por así decir y después está un universo paralelo que se rige por la magia y otro universo paralelo que se rige por la ciencia ¿vale? y la verdad es que también la forma de cómo explica todo el proceso la forma de creación de esto pues también choca un poco entre creación fantástica y un poco ahí de ciencia y universo por así decirlo y nada muy guay también este es una biología dentro de poco llegará la segunda parte y ya os contaré antes de acabar quería nombrar un par de libros más que creo que siguen estando dentro de mundo alternativo mundo mágico que son 1Q84 de Murakami que me flipó y la afirmación de Christopher Priest que también lo que nos da a conocer ahí es como una isla un mundo mágico onírico que descubre el protagonista como fuera de su realidad entonces entraría más dentro de mundo mágico bueno hasta aquí el vídeo espero que lo hayáis entendido bien me he intentado explicar lo mejor posible espero que tenga bien conectados los conceptos en mi mente pero yo en mi mente como que lo veo claro pero luego no sé si es así cualquier cosa cualquier corrección cualquier duda cualquier sugerencia de novela sobre esta temática me lo podéis dejar en los comentarios si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta suscribiros y nada nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau chau